Glenn Edward Rogers nació el 15 de julio de 1962 en Hamilton, Ohio, en los estados unidos de américa. También se le conoce como el asesino de cross country o el asesino de Casanova. Este asesino en serie estadounidense fue condenado por dos cargos de asesinato y también es el principal sospechoso de otros delitos como robo, incendio provocado y hurto de automóviles en todo Estados Unidos. Lo que más le dio a conocer fue el caso del asesinato de Nicole Brown Simpson, la exesposa del exjugador profesional de la Liga Nacional de Fútbol americano O.J. Simpson, junto a su amigo Ron Goldman. El caso ha sido la comidilla del país dando lugar a muchas especulaciones y dramas, pero luego hablaremos de él en detalle. Desde entonces, Glenn Rogers apareció en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI después de cometer numerosos delitos que comenzaron el 28 de septiembre de 1995. Rogers nació y creció en Hamilton, Ohio. Fue uno de los siete hijos de Edna, de soltera Sears y Claude Rogers. Claude era un operador de pulpa hidroeléctrica en la empresa local de papel Champion. Rogers fue expulsado de la escuela secundaria antes de cumplir los 16 años. Algún tiempo después de su expulsión, su novia de 14 años, Deborah Ann Nix, quedó embarazada de otro hombre. La joven pareja se casó y tuvo otro hijo en 1981. En 1983, Nix solicitó el divorcio alegando abuso físico. Se sospechaba que Glenn Rogers fue el asesino de un anciano en Ohio en 1993 y de cuatro mujeres en diferentes estados de Estados Unidos, particularmente en California, Mississippi, Louisiana y Florida, estrangulándolas y apuñalándolas. Rogers afirmó que sus asesinatos estaban cerca de los 70, pero cambió su declaración alegando que tan solo estaba bromeando y que es inocente. El 10 de enero de 1994, la policía recuperó un esqueleto, el de Mark Peters, de 71 años. Era un veterano de guerra y un electricista jubilado. Su cuerpo fue encontrado en una cabaña que pertenece a la familia Rogers en Beattyville, Kentucky. Peters, en realidad, se hizo cargo de Glenn Rogers y le permitió vivir en su casa antes de octubre de 1993 hasta que se informó de la desaparición de Peters junto con su automóvil y otros artículos valiosos y personales como armas de fuego, antigüedades y una colección de monedas. Mientras tanto, Rogers también fue reportado como desaparecido cuando Peters lo estaba. Según los informes, fue su hermano Clay quien dirigió a la policía para buscar pistas en la cabaña. Así, la policía descubrió el esqueleto de Peters, quien estaba atado a una silla y cubierto por una pila de muebles. Llevo casi un año recuperar el cuerpo de Peters. Rogers tiene un fetiche por las mujeres entre 20 y 30 años con un cabello pelirrojo o muy rubio. Por lo general, conoce a sus víctimas invitándolas a una bebida en un bar y luego las estrangula hasta la muerte. Fue el 28 de septiembre de 1995 cuando Sandra Gallagher conoció a Rogers en el bar McRidge en Bad News, California. A la mañana siguiente, el cuerpo de Sandra fue encontrado en su automóvil cerca del apartamento de Rogers. Había rastros de estrangulamiento ya que su cuello estaba lleno de moretones y todo su cuerpo estaba gravemente quemado. El 22 de junio de 1999, Rogers fue condenado por asesinar a Sandra Gallagher. En el mismo año, el 16 de julio, se ha hecho justicia al ser condenado a muerte. Kathy Carroll es la hermana de Linda Price, quien dijo que Rogers conoció a Price en una carpa de cerveza en la feria estatal de Mississippi. En la entrevista, recordó que su hermana siempre decía «No es guapo, es mi tipo». Rogers y Price compartieron y vivieron juntos en un apartamento en Jackson, Mississippi. La última vez que Kathy Carroll vio a su hermana Linda con vida fue la noche antes de Halloween en 1995. Planeaban dejar que los niños fueran a pedir dulces al apartamento de Price. Sin embargo, Carroll se preocupó cuando su hermana no respondió las llamadas y no abrió la puerta. Rogers también estaba desaparecido. Entonces, Linda Price fue encontrada muerta en su bañera. Fue estrangulada y apuñalada hasta la muerte. Price también tenía 30 años y cabello rubio. Cuatro días después del asesinato de Price, se vio a Rogers saliendo del Shawtown Bar en Gibsonton, Florida, con una chica llamada Tina Marie Cripps. Un camarero le dijo a la policía que vio a Rogers comprando bebidas para Cripps y sus amigas. Después de pasar el rato con ellas en el bar, Rogers le pidió a Cripps que lo llevara en su coche. Dos días después, un miembro del personal de limpieza de un motel encontró el cuerpo de Cripps en una bañera. Al igual que las víctimas anteriores, Tina Marie fue estrangulada y apuñalada en el pecho y las nalgas. También se informó que un empleado del motel les dijo a las autoridades que Rogers se había quedado en el motel unos días antes de que ocurriera el crimen. El 5 de noviembre de 1995, Rogers pagó una noche extra y le dijo al personal que no lo molestaran ni limpiaran la habitación. A la mañana siguiente, el empleado vio a Rogers poniendo sus pertenencias personales en un Ford Festiva blanco. Poco tiempo después, la billetera de Tina Marie Cripps fue encontrada en un baño en el norte de Florida. Las huellas dactilares de Rogers se encontraron en la billetera y en la puerta de la habitación del motel donde se alojó Rogers. Las autoridades tenían la misión de capturar al criminal prófugo antes de que cometiera otro asesinato. El 13 de noviembre, Rogers fue arrestado en Kentucky conduciendo el automóvil de Cripps. Le preguntaron por qué lo conducía, a lo que respondió que se lo habían prestado. También afirmó que Cripps estaba viva cuando la dejó. Dos años después de su crimen, el 11 de julio de 1997, Rogers fue declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de Tina Marie Cripps. Cuatro días después del homicidio de Tina, el 9 de noviembre de 1995, otra mujer fue asesinada y Rogers estaba nuevamente involucrado. El nombre de la víctima era Andy Gilles Sutton, que al parecer era una conocida de Rogers. La estrangularon y apuñalaron en el pecho de la forma en que Rogers marcaba sus asesinatos. Su cuerpo fue encontrado en la cama de su apartamento en Bossier City, Louisiana. Rogers fue arrestado en Waco, Kentucky, después de una persecución de 20 kilómetros el 13 de noviembre de 1995. En una vigilancia de carretera, el detective de la policía estatal de Kentucky, Bob Stephens, vio pasar el auto robado de Cripps y lo persiguió, seguido por el novato oficial de policía de Kentucky, Charles Cox, mientras el policía, Ed Robinson y otros oficiales establecieron una barricada para detener a Rogers. Robinson disparó una ráfaga de escopeta que dio de lleno en las llantas traseras, pero esto no detuvo a Rogers. Sería el sargento Joey Barnes, quien anteriormente sirvió en la patrulla de carreteras de Florida, quien estrellaría su coche patrulla contra el auto robado de Cripps, sacándolo de la carretera y enviándolo a una zanja. Stephens, Cox, Robinson, Barnes y otros oficiales rodearon a Rogers y lo arrestaron. La persecución y el arresto de Rogers fueron filmados por un equipo de noticias de la televisión local que se encontraba en el lugar. Rogers estaba programado para ser ejecutado el 14 de febrero, día de San Valentín, de 1999 en Florida. Sin embargo, inmediatamente apeló a la Corte Suprema de Florida alegando que no había suficientes fragmentos de evidencia presentados en su contra para respaldar los cargos. Su apelación se prorrogó hasta marzo de 2001, pero el tribunal la rechazó. Presentó otra apelación de inocencia en 2005, pero fue denegada nuevamente en 2011. Ese fue su último intento. Como comentábamos al principio del vídeo, uno de los famosos casos de asesinatos en los que supuestamente Rogers estuvo involucrado fue el de Nicole Brown Simpson, esposa del afamado jugador de fútbol americano O.J. Simpson. En las primeras horas de la mañana del 13 de junio de 1994, los cuerpos de Nicole, de 35 años, y su amigo Ronald Goldman, de 25, fueron encontrados en medio de charcos de sangre afuera del condominio de Simpson en Brentwood, California. Tanto Simpson como Goldman fueron apuñalados varias veces y su atacante huyó inmediatamente de la escena del crimen. En el curso de la investigación, las autoridades descubrieron que Nicole era la exesposa de la exestrella de fútbol americano Oriental James Simpson. Los agentes del orden público fueron a la casa de O.J. aproximadamente a las 4 y media de la madrugada para informarle de su muerte. Inmediatamente notaron lo que parecía ser una mancha de sangre en el Ford Bronco de O.J., así como un rastro de lo que parecía ser sangre que iba desde el vehículo hasta la puerta principal de su casa. Como sospechaban de la posible participación de O.J. en los asesinatos de Nicole y su amigo, las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento para registrar el interior del vehículo y lacas. Durante la búsqueda posterior de la propiedad de O.J. Simpson, los agentes del orden encontraron un guante ensangrentado que era similar en apariencia a un guante encontrado en la escena donde mataron a Nicole y Ronald. También encontraron más manchas de sangre dentro del vehículo y la casa de Simpson, quien finalmente fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato en circunstancias especiales el 17 de junio de 1994. Sin embargo, negó con vehemencia cualquier participación en los crímenes. Durante el juicio, que se transmitió por televisión y atrajo la atención mundial, los fiscales argumentaron que O.J. y Nicole tenían una relación notoriamente volátil y que O.J. estaba celoso de la relación de Nicole con Goldman. Mientras tanto, el equipo de defensa de O.J. argumentó que fue incriminado por agentes de policía que tenían antecedentes de comportamiento racista. También argumentaron que la evidencia contra O.J. simplemente no probaba que fuera culpable más allá de una duda razonable. El juicio, que duró nueve meses, concluyó el 3 de octubre de 1995, cuando los miembros del jurado determinaron que O.J. Simpson no era culpable de los asesinatos de Nicole Brown y Ronald Goldman. Los detalles del juicio y el resultado siguen siendo puntos de acalorada controversia. Aunque Simpson y sus partidarios creen que el jurado tomó la decisión correcta, otros creen que la ex estrella de fútbol se salió con la suya. Quienes apoyan la absolución de Simpson han sugerido varias teorías sobre quién mató realmente a Nicole Brown y Ronald Goldman. Una de las teorías más recientes, presentada en el documental de 2012 Mi hermano, el asesino en serie, sugiere que la pareja en realidad fue ejecutada por el asesino en serie Glenn Edward Rogers. Su hermano, Clay Rogers, dijo que estaba absolutamente seguro de que mi hermano mató a Nicole Simpson y Ron Goldman, subrayando que Glenn tenía los medios y la oportunidad de matarlos, ya que trabajaba como pintor de casas en el área cuando fueron asesinados. Según los informes, Glenn también mencionó a Nicole a los miembros de su familia en las semanas previas a su muerte. Al parecer, Glenn Edward Rogers le dijo a su hermano y a su hermana que conocía a Nicole Brown Simpson y notó que ella era rica. Supuestamente, también mencionó que planeaba ligársela en al menos una ocasión. En una entrevista posterior con el perfilador criminal Anthony Meoli, Glenn Rogers afirmó que O.J. Simpson lo contrató para robar un par de aretes que le dio a su exesposa mientras estaban casados. Según Rogers, O.J. le ordenó matar a Nicole durante el robo. Rogers también proporcionó detalles específicos sobre las muertes de Nicole y Ron, lo que respaldó aún más su afirmación de que cometió los brutales asesinatos. Además de conocer los detalles sobre los crímenes, Rogers pudo dibujar una imagen detallada del cuchillo que afirma haber usado para matar a las víctimas. Meoli dijo que la imagen se parecía mucho al arma que probablemente se usó para cometer los asesinatos, pero que nunca se encontró. Según ABC News, el cineasta David Monaghan dijo que cree que la información proporcionada por el hermano de Rogers, combinada con su confesión al perfilador criminal, debería haber sido suficiente para impulsar una investigación oficial sobre su posible participación. ABC News también informó que el padre de Ronald Goldman, Fred, no está de acuerdo. Cuando se le preguntó sobre la información presentada en el documental, Fred dijo. El hecho de la absolución a manos del jurado nunca borrará este asesinato de manos de O.J. Simpson, sin importar cuántos Glenn Rogers aparezcan en los medios. Por otra parte, el analista de ABC News, Dan Abrams, admitió. El cineasta ha creado un caso convincente. Sin embargo, dijo que la confesión de Glenn Edward Rogers no negaba la gran cantidad de pruebas que demostraban que O.J. Simpson era directamente responsable de los asesinatos de Nicole Brown y Ronald Goldman. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video.